El Ministerio de Turismo presentó el lunes 20 de mayo los resultados del Plan Quinquenal de la Administración de José Napoleón Duarte Durán. Los ingresos turísticos en 2018 fueron de 1.8 millones, mientras que el gasto promedio de los turistas fue de 113 dólares diarios y su estadía nocturna son 7 noches y media. Estamos hablando que representa un poco más del 30% de las exportaciones. Esta derrama económica es equivalente al presupuesto del Ministerio de Salud y Educación. De acuerdo al ministro, el sector turístico generó un incremento del 38% para los empleos formales durante su gestión. El empleo formal con el crecimiento acumulado del 38.7% que son 56.011 empleos formales. El empleo turístico que la cifra no es una cifra nuestra, sino es una cifra de los organismos internacionales que han expuesto a nivel mundial, que el sector turístico en El Salvador produce 101.769 empleos turísticos directos. Además, el viceministro Roberto Viera declaró estar de acuerdo con la postura del próximo gobierno frente al turismo y mencionó los retos que deberán asumir. En el plan de gobierno nuevo hablan precisamente que una de las cosas es tratar de que la relación entre el turismo internacional y el turismo regional sea más de crecimiento en el regional, en el internacional que en el regional. Y nos parece adecuado, porque el turismo internacional genera mayores ingresos. Entonces, podría yo señalar tres cosas a tomar en cuenta. Uno, que hay que fortalecer la oferta turística en el país. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay que fortalecer la imagen, ¿verdad?, o la marca turística del país. Y en tercer lugar, lo que mencionaba el señor ministro, avanzar seriamente en la seguridad pública y particularmente en la seguridad turística en el país. Creemos que esos tres componentes podrían hacer realidad una aspiración que el nuevo gobierno pueda tener. Y les deseamos el mayor de los éxitos en beneficio. El ministro Duarte resaltó el incremento de turistas provenientes de la República Popular China en el primer trimestre de 2019. En comparación al 2018, los ingresos al gobierno por parte del sector turístico aumentaron en 22% durante el primer trimestre de 2019. Reportó para La Prensagrafica.com, Víctor Cea.